El Lobo Solitario Soy un Lobo Solitario por culpa de un amor que me dejó Soy un Lobo Solitario por culpa de un amor que me dejó Yo le di mi cariño, le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo, no me importa el futuro El Lobo Solitario es eso y yo Vamos con la segundita Ingeniero ¡Manuel, bien día! ¡Manuel, bien día! Solitario 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 Yo le di mi cariño, le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Voy solito en el mundo, no me importa el futuro Un Lobo Solitario, ese soy yo Solitario Señoras y señores Señoras y señores, comenzando este primer segundo set musical El segundo set con el tema de Julio Francisco que se llamó El Lobo Solitario Ahora escuchamos la voz de Carlitos Muñiz Para todas las chicas enamoradas Este tema se llama El Rey del Mundo Un Lobo Solitario Un Lobo Solitario Desde que te conocí, yo me enamoré de ti, y se endulza mi vivir con tu presencia. Ahora vivo muy feliz, porque ya te tengo aquí, te doy gracias al Señor por tu existencia. Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a cumplir, te doy esta grandeza, casi pierdo la cabeza. Y es que todo es contento, como nunca te lo juro, nunca está metiendo por ti el rey del mundo. ¿Todos? Hay gente del mundo, hay gente del mundo. Hay gente del mundo, hay gente del mundo. Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a cumplir, te doy esta grandeza, casi pierdo la cabeza. Y es que todo es contento, como nunca te lo juro, nunca está metiendo por ti el rey del mundo. Y es que todo es contento, como nunca está metiendo por ti el rey del mundo. Hola chicas, gritonas y enamoradas, ahora le toca el turno a Mike Balmori. Chicas, un grito, este tema de lo más reciente del nuevo disco se llama Amame, dice así. No puedo esperar, ya quiero quererte. Amame Tómate la mano y llevarte al altar, los días sin ti me saben a muerte, son tragos amargos de cruel soledad. Amame Yo creo que esa noche que descubrió, yo no sé pasión dejarnos llevar. Amame, déjame tu locura y bésame, no me tengas bien fuerte, sabes que te quiero, entrega, deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo corazón. Amame Amame Si un día te vas, decláreme muerto, no vale la pena vivir sin amar. Amame Dependo de ti, adicto a tus brazos, durmiendo en tus brazos, durmiendo en tus brazos me quiero quedar. Amame 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 Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo Corazón Ahí están los aplausos, señores y señores Yo quisiera brindar un aplauso fuerte a nuestros grandes amigos de Los Supercaracoles Un abrazo sombra, Tomis, Memes Muchas felicidades por este día del compositor Memes, compositor de grandes temas, muchísimos temas de Los Caracoles Yo creo que casi todos en toda la carrera, Fisi de Los Caracoles, un abrazo fuerte para ellos Los Superlabos, continuamos con más canciones Esperemos que este tema nos ayude a cantarlo, por favor, chicas Se llama Yo No Sé Mañana Dice así Vamos a ver si se la saben, no se vienen a cantar Yo no sé si tú, no sé si no, seguiremos siendo por hoy No sé si después se va a hacer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y sufrir, no preguntes cosas que no nos sonar, no lo sé No sé si no sé si sonar, no sé si no, no sé si no, no sé si te dicen, no me pidas algo que es ser tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién pasa con ti? ¿De dónde pasamos el sur? ¿De un botón a todo lo demás? No pusimos rellas ni negro Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No hay vidas más de lo que doy No, no, no Vamos a cantar, dice Yo no sé mañana Más fuerte Eso Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que bonito cantan ¿Dónde están las chiquillas solteras y grintonas? A ver la que cante más Incluyendo la tanguita roja de la sombra Todo el mundo cantando Todo el mundo cantando parejito Ese coro que dice Y yo no sé Yo no sé Más suerte Yo no sé Más suerte Más suerte Más suerte Dice Yo no sé Más suerte ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Ticimín nos ayudará con la siguiente canción Es un tema 100% romántico que canta Marcos Y nos gustaría muchísimo que la gente que tenga celulares Encendiera su lamparita por favor Para que se vea bien bonita esta canción Vamos a ver Vamos a encender los celulares Son tan amables Para que se vea En vez de que estén las estrellas en el cielo Estén aquí en Ticimín, Yucatán Encendemos celulares Uno, dos, tres Vamos a romper el récord de cinco mil celulares Arriba, 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 arriba Esto es en realidad ¡Felulares! 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 Y que sigan adelante En realidad Y entonces como serán rojas Y mis palabras Fueron su no serán En realidad Yo ya tengo que me quedar Más celulares, más celulares Lejose aquí, lejose todo Lejose de ti Solo día lo que di, día de ti Dije que te quería, solo mentir Solo estaba jugando, si eso es Juego un trigo y ya no ves Yo vida ya la tarde que te amé Y ya no es en la arena que yo me olvidé Y ser feliz como de vez de ser Solíete de mí En realidad Y muchas veces la oportunidad De confesar lo que no sé En realidad Y ya no es todo lo que he hecho Y ya no es todo lo que he hecho Y ya no es todo lo que he hecho En realidad Y ya no es todo lo que he hecho Y ya no es todo lo que he hecho Y ser feliz como no me ves de ser Si olvídate de mí ¡Ese grito! Si olvídate de ti, ni idea de ti Dejé que te quería, yo solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya no es Si olvídate de la tarde que te amé Dirá tu ser arena, te voy a olvidar Y ser feliz como no me ves de ser Jugué contigo, ya no es 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 chica soltera que suba al escenario para que yo pueda cantarle una canción al oído aquí en el escenario, la primera chica que suba rapidito, la primera chica no levanten la mano, vénganse rapidito la primera que suba, se queda corre, 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 corre ok, y a mandar un saludo muy especial, quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo a un gran amigo que tenemos aquí está haciendo acto de presencia nuestro amigo Rafael Pérez ingeniero, un gran ingeniero allá del estado de Veracruz que se encuentra trabajando en estas bellísimas tierras mi hija, buenas noches, ¿cómo te llamas? María José ¿Con quién vienes María José? Con mis papás ¿Dónde están? Papá y mamá Suegros, buenas noches María José, ¿cuántos años tienes? 20, próximamente 21 Bueno, ya eres mayor de edad ya lo que digan tus papás, si se enojan pues ya no importa María José, ¿te vas conmigo a Veracruz? Sí María José, a ver ¿Quieres ser mi novia esta noche María José? Sí Neta, neta Don Miguel Suegro Todavía Todavía Ok, ya aceptaste ser mi novia Te voy a dedicar esta canción Abráceme Olvídate que está tu papá y tu mamá aquí Digo, con el permiso de ellos pues vamos a dedicarte esta bellísima canción y ustedes nos van a ayudar a cantar ¿Ok? Dice así Te voy a dedicar esta canción Si no me pongo a ti, no te sientes a la ciudad, si no me pongo a ti. Llevo el sol, los amores ya se fueron Los ángeles, los ángeles, el cumbre del canto Sus voces amorosas ya nos escuchan El verano ya se fue Vamos a cantar todos Mi amor El verano, el verano, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirán Mi amor, de verano, mi primer amor Mi amor, de verano, mi primer amor Vamos a seguir cantando todos Mi amor Mi amor, de verano, mi primer 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 amor Quiero hacerte un reclamo Yo Que tienes anillo de casado Está de moda Está de moda Y cara ¿Verdad? Continuamos con estas canciones Este tema lo grabamos en 1997 Se llama El boleto Dice así Dice así Vamos a seguir cantando Consígueme un boleto Para una función En medio de la noche está Tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las curvas de tu cuerpo Un beso a beso Siento algo extraño en mí Con el corazón Que me hace alucinar Que tú también Me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Estos amores por ti Vamos a cantar todos Sí Porque eres Todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú La que robó mis sentimientos Estos amores por ti No te quiero 1998 Se llama Te necesito Sigue desapareciendo en el sueño Es que no puedo ya arrancar de mi neumonía Aquella noche en que te vi, cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí, sería la gloria Es que no puedo ya parar, esta triste soledad Te necesito, me haces falta como a nadie Vamos a cantar Te necesito Te necesito Necesito estaré contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño Necesito estaré contigo, me haces falta tú, tan solo tu cariño Te necesito Te necesito Te necesito Seguimos a ritmo por supuesto, cumbia sonidera de la inspiración del maestro Julio Francisco Luna Costa Este tema se llama La Noche Triste Dos, tres, cuatro Oye amigo Cumbia sonidera de la inspiración del maestro Julio Francisco Luna Costa ¡Voy! 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 Cómo olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel ama de Goyantos Me dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, matarse tu corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, no sé, que fue mi noche triste, no sé con quién Cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías perdonarme Que fue mi noche triste, no sé con quién Que fue mi noche triste, no sé con quién Cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías perdonarme Ya que ya fue, pinche triste porque Lloré Triste, compadre Triste, compadre Muy triste La noche de la noche, aquella noche triste, noche de luna llena La noche en que te fuiste, solo el recuerdo queda, de aquel ama de Goyantos Me dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, matarse tu corazón Ahí se murió la ilusión, ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, no sé, que fue mi noche triste, no sé con quién Cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías perdonarme Que fue mi noche triste, no sé con quién Que fue mi noche triste, no sé con quién Cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías perdonarme Cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías perdonarme Atención, atención, se ha escapado un gorila del zoológico Y anda atacando a todas las mujeres Ahora sí, ganemos Suena Y se ha escapado un gorila de Chapultepec Y se fue directo hacia mi mujer ¿Cómo dice? Mi mujer gritaba Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que en la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que le chine al catre Que los niños oyen Que la cocina No puede esperar Y le quito los dentes Le quito el collar Le quito la blusa Y todo lo demás ¿Cómo dice? Mi mujer gritaba Y tranquilamente a mi mujer le contesté Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que los niños oyen Que en la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que le chine al catre Que los niños oyen Que en la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que estás cansada Que en la cocina Que en la cocina No puede esperar Anda, dile que te duele la cabeza Que le chine al catre Que en la cocina Que los niños oyen Que en la cocina No puede esperar Ya se va el gorila Aplauden bonitos Aplauden Fuerte el aplauso Señoras y señores Los amigos Sergio Está pidiendo el tema Que se llama Flor de un día Antes de esa canción Tenemos un tema Que compuso Carlitos Muñiz Cuando la grabamos Los superlamas Ya tenía Muchísimas versiones En diferentes grupos musicales De Estados Unidos México También Por supuesto Este fue uno de los grandes También éxitos De los caracoles Al paso de los años Cuando Carlitos Muñiz Ya estaba con los superlamas También grabamos Esta versión De su gran tema Cachete Pechito Y ombligo Cachete con cachete Pechito con pechito Ombligo con ombligo Y ¡Pam! Si bailas Si te compras Y que tal si contamos Todos los demás Y que tal si contamos Todos los demás Y que tal si contamos Y que tal si contamos Todos los demás Aquello con aquello Con ellos 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 Y que tal si contamos Si bailas Y que tal si contamos Pechito con cachete Pechito Y ombligo con ombligo Bailas Verás Lo que te digo Bailas Coctito Si te dimotivo Porque si contamos Los cachetes Contamos Los pechitos Y contamos Te lo digo Bailando Que se te da lo lindo Bailando Si te sientes divertido Y bailas Si te compras Y bailas Pechito Con pechito Si juntas Contigo Con los ombligo Y si no Todos los seguimos Y que tal si salimos Todos a bailar Y que tal si salimos Todos a bailar Aquello con aquello Lo de ellos Con lo de ellos Lo tuyo con lo mismo Con ellos No lo movemos Y que tal si contamos Todo lo demás Y que tal si contamos Todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos Con lo de ellos Lo tuyo con lo mismo Con ellos No lo movemos No le hagan a ti No le hagan a ti Yo quisiera preguntarles a la gente, ¿ya se cansaron? Vamos a levantar las manos y aplaudimos al ritmo de la música Para que nos demuestren que no se han cansado Los caracoles van a tocar hasta amanecer a las 8 de la mañana Pero necesitamos que la gente de 10.000 levante las manos Palmas, arriba las manos, palmas, palmas Este tema se llama Julio, abre el ojo Que te están ganando tu mujer Julio, abre el ojo Julio, abre el ojo Julio, se conoce a tu mujer Dicen que lo ven entrar, se alarga la visita Total que una mañanita, lo vieron salienta Como que le abortaron un pedazo a la cuantina Julio, abre el ojo Julio, abre el ojo Julio, abre el ojo Julio, se conoce a tu mujer Y un saludo Un saludo Para mi compadrito Julio, abre el ojo Julio, abre el ojo Cuyucateco se conoce a tu mujer A qué heredito le recibe La cortina y el mechero Porque tu maldito vive Hay mi amigo el abonero Y toda esta mercancía Se la apaga en un encuento Julio, abre el ojo Cuyucateco se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Cuyucateco se conoce a tu mujer Dicen que lo ven entrar Y se alarga la visita Y se alarga la visita Tal que una mañanita Lo vieron salienta Y con lo que le abortaron un pedazo a la cuantina Julio, abre el ojo Cuyucateco se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Cuyucateco se conoce a tu mujer Cuyucateco se conoce a tu mujer Alcorro Pero que rico Aplauso fuerte Que no decaiga ese ánimo A ver el grito de los borrachos Borrachos Hay mismo una canción para ustedes Se llama Borrachos como yo Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Vengan aquí Vengan acá Vengan conmigo Hay que pistear Vengan aquí Vengan acá Vengan conmigo Hay que pistear Porque esa noche Hay que bailar Porque esa noche Hay que rumbear Porque esa noche Hay que gozar Porque esa noche Hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo, borrachos como yo Que levanten las manos, todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo, que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, hay que pistear Vengan aquí, vengan acá, vengan conmigo, hay que pistear Porque esa noche hay que bailar, porque esa noche hay que brumpear Porque esa noche hay que gozar, porque esa noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Manos arriba, manos arriba Borrachos como yo, borrachos como yo Que vengan a chupar, todos los que son Borrachos como yo, borrachos como yo Que levanten las manos, todos los que son Borrachos como yo, borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Todos los que son Borrachos como yo, borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos, todos los que son Borrachos como yo, borrachos como yo Que vengan a chupar Y el grito de los borrachos Fuerte el aplauso señores Vamos a hacer un momento muy especial Porque Ticimín es una ciudad muy especial No solamente para los superlamas Sino también para los supercaracoles Invitamos a Sombra, a Meme y a Tomiz Al escenario de los superlamas Para que se echen una canción con los superlamas Un aplauso fuerte para los caracoles Este tema lo compuso Meme Contreras el caballo loco Es un gran éxito de los supercaracoles Y yo quisiera que Ticimín le brinde el aplauso más grande en toda su vida Mientenle la madre Nomás lo ven y se tíen Ese tema se llama Dime Cómo Te Olvido De Meme Contreras el caballo loco Dime Cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime Cómo quitar mi boca Tusании de tus ojos De mirar las verduras Y dime Cómo olvidar de las noches enteras de amor Dime Cómo quitar de tus manos por 10 de pasión Dime Cómo vivir sin tu amor Si nunca me cae, yo 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 me Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Sigue la cumbia! Y arriba las manos, chinga la madre Dime, dime cómo quitar tu sangre a mi sangre Dime, dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime, dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me resultará contigo Dime, dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime, dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir en mi corazón Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un rumor Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy solo solo Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Voltecita, vueltecita, sombra! No, la tanda no sombra No sombra No sombra ¡No! ¡Fuera tú Marcos! ¡Fuera tú Marcos! ¡Puera tú Marcos! ¡Fuera tú Marcos! ¡Fuera tú Marcos! ¡Fuera de aplauso! ¡Fuera tú Marcos! No sombra, no Ya te meto la madre ese cuate La foto, la foto Le recuerdo Póngale hashtag Los super caracoles Y las super lamas Unos guapos Y otros feos Chingada madre Y uno que otro borracho Aquí enfrente Eso Ahí te habla Tomis Para la madre Muchísimas gracias Tomis Sombra Meme ¿Qué pasó? ¿Es tu primo? Debe de haber un pinche pedo Aquí cabrón Échame un pedo Échame un pedo Segurito que es de banderilla Veracruz No Es de rinconada Gracias Sombra Gracias Muchísimas gracias Por Este gran escenario Gracias Gracias Fuerte el aplauso Para los super caracoles Gracias Felicidades Pero espérame Antes quiero que me digan Como dicen los caracoles Así dicen los caracoles A chingados Madre Usted diga Ahora Vamos muchachos ¿A dónde se van los caracoles? Los caracoles Fuerte el aplauso Qué bonito se siente Cuando existe este compañanismo Sobre todo Que el tema Es un gran éxito De los caracoles Escrito por el meme Contreras Y bueno Nunca falta Ay, ay, ay Ayúdala Ay Bájate Ay Ya subieron los caracoles Ahora vienen Lo de los Los damiands ¿Cuál? Ah ¿Qué quiere que toquemos? Conozco una negra Que me la sopla Ahorita no la echamos Ahorita no la echamos No se vayan No se vayan Nomás este señor Que vino aquí a interrumpir Conozco una negra Que me la sopla Que me la sopla La canción A ver, a ver Damos chance meme A este señor Que vino aquí ¿Sabe? Es de Eres de Río Lagarto Bueno, bueno, bueno No, soy de aquí De acá Soy de acá Soy de acá Por ahí está mi señora ¿Dónde está tu señora? ¿Dónde está? Ala, va como se me juntaron hoy Cabrón Primo Me mandaron a cantarme Una canción ¿En serio? ¿Quieres cantar? Me mandó mi primo El presidente municipal ¿En serio? ¿Él te mandó? Ah ¿Quién es parientes? Todo tu primo Pudientes ¿En serio? ¿Sabes también quién es mi primo? ¿Quién? ¿Quién? El negro del WhatsApp No se emocione Que ya no me dejó nada Ese cabrón Que lo paguen Primo Quiero cantarme la canción Ya te pagamos Cabrón Acompáñame Bueno Hacemos algo Pídele permiso al público Si la gente de aquí De Ticibín Te da permiso Con todo gusto Te acompañamos Respetable público Me dan permiso De cantarme Una piscicanción Con mis amigos Los Junior Club Ahora mejor Cómo la ves Qué vergüenza Dios mío Se equivocó ¿Saben lo que se merece? A ver Ticibín conmigo Somos los superlamas Ahí dice clarito Que somos los superlamas Ah caray Perdóname cabrón Te habla Te habla la señora ¿Qué pasó? ¿Te chingás? Mira tú y Paleto Pregúntame cabrón Primo Quiero cantarme Una pinche canción Con ustedes Tenemos una para ti Que se llama El baile del tlapego ¿Te la sabes? El baile del tlapego ¿Te la sabes? Ah caray ¿Saben qué? Si no me la sé Me la soplan Ahí está prima Venga La canción No te metas con ellos No te metas con ellos Ven de los chocadores Agárrame con tu desagón Miren la lama En tu cuento Que pedazos Sí La mirada se me cruza La rodilla se me dobla Ando todo un día Pero ando contento Con el pichón Agárrame con parte Que me voy a relajar Pedito Deténmelo Que se me han medido Préstame los chocadores Déjenme las paredes Que se me han medido Y mueve, mueve, mueve Mueve de pa'lá El baile del tlapego Vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Vuelta para acá El baile del tlapego Vamos a gozar Y mueve, mueve, mueve Mueve de pa'lá El baile del tlapego Vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Vuelta para acá El baile del tlapego Vamos a gozar Un saludo a todos los borrachos Ustedes no toman No toman No tomen No, 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 no No, 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 no Ay, era mi compadrito de la red Ay, no, no, no Qué chiquillas frambonitas Ay, morelas y güeritas Quítate, perro, maldito No te me atravieses Que bailando Ay, ay, ay Ando hasta la derecha Ay, compadre, ya no veo No me llamen por mi nombre Porque no conozco Ya ni sé quién Agárrame, compadre Que me voy de nada Deténme las paredes Que se me han meleado Agárrame, compadre Que me voy de lado Y préstame tu viejo Para mañana Deténme las paredes Que se me han meleado Y muere, 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 muere Para allá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Para allá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Y muere, muere Primo, acuérense que ya no aguanto No me sirve la trota En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Para allá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Señorita Señorita ¿Me puede decir Dónde está el baño? Por allá Pasón Ya no aguanto Y esta próstata Que ya no me responde ¿Me puede decir Música El baile del tapé Hoy vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Para acá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Y muere, muere, muere Muévete para allá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Y vuelta, vuelta, vuelta Huentar Vuelta para allá En el baile del tapé Hoy vamos a gozar Muchas gracias Pero yo ya me voy Porque Me estoy guichando ¿Qué cosa? Me estoy guichando ¿Dónde está el baño? No, 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 no ¡Eh! 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 Nuestros amigos los caracoles Hicieron una parodia de muchas canciones de grupos del sureste Me la acaba de recordar nuestro amigo Meme Grabaron la canción de Conozco una negra que me la... Que me la sopla Ellos le cambiaron la letra, eh A ver, un aplauso fuerte para que regresen los caracoles aquí Conozco una negra que me la sopla Al estilo de los caracoles ¡Eh! ¡Hopo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, cabrones! Esta sí es letra No como la de ellos Esta sí es letra La chica la madre Conozco una negra que me la sopla Que me la sopla bailando Que me la sopla gozando Que me la sopla cantando Conozco una negra que me la sopla Que me la sopla bailando Que me la sopla gozando Que me la sopla cantando ¡La canción! Pero mira Cuando canto esa canción se me olvida Es por eso que me da una sopladita La negrita me la sopla con amor Pero mira Cuando canto esa canción se me olvida Es por eso que me da una sopladita La negrita me la sopla con amor ¡Ahora sí, cabrita! Conozco una negra que me la sopla Que me la sopla bailando Que me la sopla gozando Que me la sopla cantando Conozco una negra que me la sopla Que me la sopla bailando Que me la sopla gozando Que me la sopla cantando ¡La canción! Pero mira Cuando canto esa canción se me olvida Es por eso que me da una sopladita La negrita me la sopla con amor Pero mira Cuando canto esa canción se me olvida Es por eso que me da una sopladita ¡Ahora sí, cabrita! La negrita me la sopla con amor Esas caderas que me las soplan Esas caderas que me las soplan Y me las soplan, me las soplan, me las soplan Ahora sí, Pancho No me sé tu letra No me las aplastes Ahora sí, Panchito Soplame, soplamela Que te la sopla, me la sopla Soplamela, soplamela El aplauso para los compañeros caracoles Gracias, gracias Ahora sí, los caracoles, ¿a dónde se van? Pues ya nos vamos Nos escuchó, ¿a dónde mandamos a los caracoles? Como diría Don Carlos Landa Ahí va un saludo, yucateco Pedaná, adiós Y ahora, chicas, prepárense, ¿saben por qué? Porque les vamos a tocar la pelusa A ver quién se quiere subir a bailar la pelusa Véngase para acá Véngase acá, está la escalera Ahí está la escalera Necesito veinte chicas Véngase para acá, ¿no? Para Sergio ¿Quién más se quiere subir? No, por allá, por la escalera Vamos a bailar, ¿esto qué dice? Así Y queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone buusa Parece una muñequita Cuando bailas, muy bonita Cuando bailes, muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila y la flanceta En los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Aunque tiene la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita Y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chata Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí Pelusa por allá Pelusa por delante Pelusa por delante Baila suavecito, pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chata Que te están mirando ya Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Eso, eso ¡Chara negro! Baila suavecito, pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi negra Que te están mirando ya Y allá por el sureste se baila la pelusa Que te están mirando ya También en todo el norte se goza la pelusa Que te están mirando ya Los chicos de la radio te ponen la pelusa Que te están mirando ya Y también los superlamas te tocan la pelusa Que te están mirando ya Muchísimas gracias, ya se van los superlamas Baila pelusa, baila pelusa ¡Se acabó! Ya nos vamos señoras y señores Si no se han cansado Canten esta canción con nosotros, ¿ok? A ver si se la sabe ¡Qué calor! Todos, todos ¡Qué calor! ¡Qué calor! A ver, a ver, a ver Alto la música Porque no están cantando todos ¿Quieren más de superlamas? ¿Sí o no? ¿Cuántas canciones quieren más? Una, dos, tres, cuatro Ok Cinco Siempre y cuando esta canción La canten con nosotros, ¿ok? ¿La cantan? Listo, sí ¿Listos? Vamos a cantar, dice ¡Qué calor! ¡Tos, todos, todos! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! ¡Tos! ¡El que quiera a mí del cartón! ¡El que quiera a mí del cartón! ¡Ese grito, pisciní! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué me pasó hoy! ¡Fa, fa, ve, a! ¡Qué me pasó hoy! ¡Licenciado! ¡Rapánez! ¡Vamos a cantar! ¡Licen! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo quiero que levante la mano como yo! Más suerte, no se oye El que quiera a mí del cartón Sí, el que quiera a mí del cartón ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No vamos! Ahora yo quiero que todo el mundo levante las manos Así Vamos a moverlas De un lado hacia otro Así Arriba, 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 arriba Más arriba Más arriba las manos Arriba las manos Que levante la mano al que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar Que levante la mano al que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar El cartón de Caguama va a empezar a rolar ¡Arriba! Que levante la mano al que quiera chupar El cartón de Caguama va a empezar a rolar Que levante la mano el que quiera El cartón de cabama va a empezar a rolar El cartón de cabama va a empezar a rolar El cartón de cabama va a empezar a rolar Ya se cansaron, ya se cansaron, ya se van Un aplauso para mis compañeros de los superlamas y sotras amables El grito de las solteras, el grito de las casadas Ya nos dimos cuenta quienes vienen solteras y quienes vienen casadas Las solteras desde que empezaron los superlamas Mandándole besitos, cantando, gritando Y las casadas como con cara de enojadas El marido a un lado, con cara como de chorrillo Que se casan Vamos a hacer la coreografía rápidamente de la siguiente canción ¿La van a hacer, sí o no? Ok Última oportunidad Todo el mundo mirando hacia los superlamas Soltamos a la mujer y la cerveza Y nos abanicamos cuando decimos Qué calor Todo el mundo que se vea parejito Eso, qué calor con sus dos manos Cuando digamos que levante la mano como yo Una sola mano arriba Empujando al cielo con fuerza para que se vea bonito Arriba, 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 arriba Arriba Y cuando digamos que levante la mano el que quiera chupar Levantamos las dos manos Y las movemos de una a otro Las dos manos arriba, por favor Háganlo porque si lo hacen Diosito se los va a pagar con mucho amor Con mucho dinero Pero sobre todo con mucho Sexo Arriba, 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 arriba Rafa, levanta las manos Eso, chingado Y ahora lo vamos a hacer con música Y también lo vamos a cantar, ok Todo el mundo parejito Dice así Qué calor Todo el mundo Todo, todo Qué calor Ahora que levante la mano El que quiera abrir el canatón El que quiera abrir el canatón Las dos manos arriba Que levante la mano el que quiera chupar Que el canatón de canatón va a empezar a llorar Que levante la mano el que quiera chupar El canatón de canatón va a empezar a llorar El canatón de canatón va a empezar a llorar Que levante la mano el que quiera chupar El canatón de canatón va a empezar a llorar Que levante la mano el que quiera chupar El canatón de canatón va a empezar a llorar El canatón de canatón va a empezar a llorar Muchas gracias No quiero seguir sentado No quiero estar encerrado Yo quiero chupar Y con la mano y la tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir difícil todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Y que se oiga el grito de los borrachos Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirva en otra chela Que esta noche no se para Y el mucco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Como dice Ya quiero chupar Y si bien Toda la semana Pura gasolina Pura gasolina Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Y a todos Yo quiero chupar Borrachos Allá en la cantina Salsita Enrique Castellanos Que me pasen otra chela Y que cambien ese ritmo Un, dos, tres Bricano 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 ¿Dónde está la cerveza? Arriba 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 Écháselas en la cabeza Yo quiero chupar Un super ramas a bailar Yo quiero cerveza Hasta que pate la cabeza No me importaría Que me pasan si Toda la semana A ver, tisimí dice Yo quiero Gracias, ya nos vamos Señoras y señores Es momento de servir Una verdadera tierra Enrique Castellanos Un destino Inigualdad Aquí está El mariachi super ramas El mariachi Super ramas Y que se oiga El grito Bricano 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 Ahora sí Marezo Oye Bricano Y Arriba Arriba Yo sé bien Que estoy a furia Pero el día que yo me muero Sé que te voy a hacer Todos 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 Y que no hay que decir Sin ti no hay que decir Ni yo que te voy a hacer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te terminé sin pensar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No hay que decir Que se oye el grito cabrones Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero ¡Arre pinche mula! Que se oye el lugar primero ¡Pela, mamá! Que se oye el grito Con dinero y sin dinero Siempre lo que quiero La palabra es la ley No tengo trabajo ni tiempo Y caeré conmigo Pero sigo siendo el rey ¡El aplauso para el mariachi superlamas! ¡Échales otra para estos borrachos! Vamos a ver si se les sabe Por presumir a mis amigos les comenté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probar lo de tus besos me olvidé Y me vacían unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte ¡Vamos acá acá! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejando de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Porque respiro por la herida Ay, 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 Martín Y no cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede chingar La madre Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Porque respiro por la herida Y con esta canción Nos despedimos Señoras y señores Adiós Pizibín Adiós amor Música Música Miró tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe de mí Música ¿Cómo te vas a continuar? ¿Cómo te vas a continuar? ¿Cómo te vas a continuar? Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas Música Adiós amor Música Adiós amor Música Música Ven y si no eres feliz Música Adiós amor Yo voy de ti Y la noche de tu vida Música 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 Y mariachi El aplauso para el mariachi y superlamas Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me traes la misma Y ante mi día se pondría Cuanto te quise y te quiero Música Ahora siempre Eres un rachón Es porque sea final Música El amor de tu vida Lo dijiste antes Pensiste en ver Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Música Muchísimas gracias Quedan con los super caracoles Gracias Música